Muy bien, retomamos esta segunda parte del recorrido entre la comuna de Peñalolén y la comuna de Pudahuel. Es un recorrido muy muy extenso y vamos a doblar ahora hacia la avenida Providencia, hacia la izquierda desde la avenida Salvador en la comuna de Providencia. A la derecha el Parque Balmaceda, zona ya céntrica de la ciudad. Nos estamos entrando en esta aventura que estamos realizando desde la precordillera, desde Peñalolén hasta la comuna de Pudahuel, cruzando toda toda la ciudad de Santiago en un día domingo, en un día festivo. Ya nos ubicamos acá en lo que es el Parque Balmaceda, a la derecha está todo lo que es el cruce hacia el río Mapocho, el cruce del río Mapocho, y ahora vamos a pasar por ya la zona cívica, el casco histórico de la ciudad de Santiago. Capital de la República de Chile, fundada como les mencionaba el año 1541, un 12 de febrero, por Pedro de Valdivia. Este es un recorrido natural que nosotros realizamos recorriendo la ciudad de Santiago. Más que un documental, más que datos específicos, la idea es ir hablando e ir comentando lo que es nuestra capital chilena. Desde el punto de vista de uno, no desde el punto de vista quizás de la verdad absoluta. Estamos pasando por Plaza Italia, conocida como Plaza Dignidad después del 18 de octubre, popularmente, porque su nombre, en el fondo, es Plaza Baquedano. La Plaza Italia es lo que está hacia la derecha. Y ahora vamos a continuar hacia el sur por la Alameda. Este es el epicentro del estallido social, que se inició el 18 de octubre. Y que ha causado diferentes opiniones, obviamente no nos vamos a entrar en ello. La idea es conocer y recorrer la ciudad. Pero a raíz del estallido social, los partidos políticos se unieron, de Chile, y crearon la Convención Constituyente, la cual está redactando, hasta la fecha de este video, la nueva constitución del país, la nueva Carta Magna. Y ese se puede decir que es como el gran hito, o la gran consecuencia del estallido social. Pero hasta todo sí en veremos, todavía no hay resultado definitivo, al menos de ese proceso constituyente. Vamos a continuar por la Alameda. A la izquierda está la Universidad Católica, una de las facultades, y es la casa central de la Universidad Católica de Chile, catalogada como una de las mejores universidades de Latinoamérica, según los últimos rankings. Y que nos da la bienvenida prácticamente hacia el centro, aunque ya ingresamos, pero es una de las principales infraestructuras hacia el centro de... que nos marca, digamos, el inicio del centro de la zona histórica de Santiago. A la derecha, el Cerro Santa Lucía, ex Cerro Huelén, catalogado como paseo público desde la época de Benjamín Vicuña Maquena, quien fue alcalde y creó este paseo público. Insisto, es un recorrido natural que estamos realizando. Si me equivoco en algún dato, usted considera que me equivoco en algún dato, lo puede corregir. Lo que está al frente es la Biblioteca Nacional, que ahora lo vamos a ver hacia la izquierda. Vamos a doblar por calle Miraflores. Es acá el recorrido tradicional. Estamos imitando el recorrido de bus 514 del sistema de transporte RET, ex Transantiago. Aunque todo el mundo lo sigue conociendo como Transantiago. Estamos en el centro, en el corazón mismo de la ciudad de Santiago, en calle Miraflores con Agustinas, en pleno centro de la ciudad, de la capital de Chile. Tenemos que continuar hasta calle Santo Domingo. Ahí vamos a empalmar hacia el poniente. Estamos en paseo huérfanos con Miraflores. Es día domingo, como les mencionaba, por ende el comercio prácticamente cerrado. Hay estacionamientos tanto a la izquierda como a la derecha. Estacionamientos en altura. Y en dos cuadras más ya vamos a llegar hacia lo que es la calle Santo Domingo. Así que vamos a empalmar hacia la izquierda. Estamos muy cerca del Metro Bellas Artes, en calle Monjitas con Miraflores. Con la arquitectura tradicional del centro de nuestra capital. Que es muy bonito, es muy bonito el centro. Quizás mucha gente, sobre todo donde vivo, allá en el sur, no le gusta mucho Santiago. Pero si lo vemos desde esta óptica, Santiago es muy bonito, es precioso. Es una ciudad maravillosa, con muchos rincones, con mucha historia. Con mucha influencia del extranjero, como toda Latinoamérica. Sobre todo de España, de Europa, de Italia, de Inglaterra. En la época del salitre, muchos ingleses. Bueno, y desde mucho antes. El fútbol, por ejemplo, llegó gracias a los ingleses. Dejamos calle Miraflores, doblamos a la izquierda por calle Santo Domingo. Calles que quedaron muy, 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 pero muy pequeñas para la ciudad. Por lo menos acá en el centro, ya los sectores residenciales, como lo veíamos y como los vamos a ver nuevamente. Son todos ya, son con calles grandes, porque son sectores nuevos. Mac Iver con Santo Domingo. Estamos viendo muchos edificios históricos. El campus de la Universidad Mayor, a la derecha. Edificios residenciales, a la izquierda, a la derecha. Que también causa mucha opinión. Vemos una casa, por ejemplo, con estilo europeo y al fondo un edificio residencial nuevo. No sé si siguen alguna normativa, pero por lo menos para mi visión. Que tampoco soy experto en arquitectura ni nada por el estilo, pero se ve horrible. Horrible por ese contraste pasado, presente, drástico. Sin intermediario. A la derecha, la iglesia de Santo Domingo. A la izquierda, el Paseo 21 de Mayo. Que conecta toda esta zona con el río Mapocho. Hasta la Plaza de Armas de la ciudad de Santiago. Que lamentablemente no la vemos en este recorrido. Está a una cuadra hacia el sur, hacia la izquierda. Pero como estamos imitando el recorrido 514, arriba de un vehículo. No pasamos, digamos, por la Plaza de Armas. Esta es Calle Santo Domingo. Vamos a continuar por esta calle que creo que cambia nombre más adelante. Lo vamos a confirmar. Mucha lata en el ingreso de las iglesias. Fachadas. Habían puertas bonitas ahí, pero las taparon, lamentablemente. Continuamos ahora. El tradicional... Bueno, está en la continuidad. Este es el Paseo Puente. Y es la continuidad del Paseo Humada. Que llega hasta la Plaza de Armas y de ahí pasa a llamarse Paseo Puente. Pero es un solo paseo. Tanto desde el río Mapocho hacia la Alameda como viceversa. Pasamos Teatinos. En el mero mero centro de Santiago. Ahora Calle Morandé. Estamos en Calle Morandé con Santo Domingo. Ya prácticamente zona poblada por nuevos vecinos. Zonas residenciales, pero hacia las alturas. Bueno, tradicionalmente acá había muchos edificios históricos. Pero ya desplazados por estas torres residenciales. No sé cómo será este barrio para vivir. Desconozco la verdad cómo será en esta zona. Pero de que está cerca de todo. Está cerca de todo. O sea, están todos los ministerios acá, por ejemplo. Está el Poder Judicial. El Poder... Del Ejecutivo. Y no el Legislativo. Ese está en Valparaíso. Que también espero poder recorrerlo en algún momento junto a ustedes. Hoy recorriendo Santiago. Mi ciudad natal. Lo digo así porque ya me fui hace tres años. Entonces... También uno va recordando, digamos, diferentes rincones. No ha cambiado mucho. Pero sí me sorprende la cantidad de edificios residenciales que se han alzado acá en el centro. Estos son un poco más antiguos. Entonces estos subteros yo los alcancé a conocer. Pero ya hacia... Un poco alejándonos del centro aparece cada torre que uno desconocía totalmente. Estamos en calle Amunatigi, hermanos. Amunatigi con Santo Domingo. Acá en el... La comuna de Santiago. Muchas farmacias. Ustedes saben que Santiago es una de las ciudades con más farmacias a nivel mundial. Vamos a continuar transitando por esta calle. Que quizás no concentra tanto edificio histórico. Por eso no hemos hablado tanto de la historia de Santiago. Pero acá nació la ciudad. Estos eran los sectores donde nació Santiago. Estamos en calle San Martín con Santo Domingo. Y vamos a pasar ahora a la autopista central. Por arriba. Por la parte superior. Vamos a continuar por Santo Domingo. La calle sigue llamándose Santo Domingo. Está el metro Santa Ana a la izquierda. De la línea 2. Que cruza de norte a sur la ciudad. Y en Palma también con la línea 5. Que cruza... De orienta a poniente. Desde la Florida hacia Maipú. La ciudad de Santiago. Pasamos ahora a la autopista central. Seguimos por calle Santo Domingo. Imitando el bus 514. Recorriendo Santiago junto a ustedes. Sobre todo a quienes no conocen estos sectores. Estos lugares. En el bus 514. Calle Almirante Barrosa. Si no me equivoco. Con... Con calle Santo Domingo. vamos a continuar luego de que nos apuraron acá en Santiago la gente como vengo del sur es distinto pero acá en Santiago ni tan distinto últimamente pero acá en Santiago la gente ya se estresa el semáforo cambia abierto te tocan la bocina al tiro rápidamente y acá tenemos que doblar hacia la izquierda por si no me equivoco la avenida Brasil miren la arquitectura de esta iglesia, desconozco el nombre pero está ahí a la derecha vamos ahora a continuar doblamos, vamos a estar en una cuadra nomás por avenida Brasil y vamos a tomar si no me equivoco catedral hacia la derecha así es, calle catedral estos sí que son los sectores esto es el Chile puro son los sectores pero tradicionales, tradicionales por excelencia de Santiago o eran porque mire tenemos un edificio residencial a la derecha pero si continuamos vemos la arquitectura antigua influencia europea calles en pésimo estado lamentablemente y bueno mucha colonia extranjera también en estos barrios mucha colonia extranjera hermanos de diferentes países que vienen a buscar su oportunidad acá a Chile estamos ahora en calle Maturana con catedral vamos a continuar hacia la zona poniente por esta misma calle hasta catedral hasta Matucana estamos en la avenida Ricardo Camin con catedral donde está el metro de la línea 5 la estación Camin estos son barrios que también podríamos decir barrios bohemios que comenzaron a surgir a la par de otros sectores como Villavista como Barrio Italia pero que tiene diferentes estilos diferente aquí hay de todo no es tan cejado podríamos decir no sé podríamos mencionarlo de alguna manera continuamos hacia el sur calle catedral muchas construcciones importantes el colegio de profesores iglesias si no me equivoco lo que pasamos recién era o era o es el colegio de profesores de Chile calle García Reyes lo que vemos en la parte inferior son las vías de lo que era el tranvía el tranvía era un sistema de transporte público de la ciudad de Santiago era una especie de vagón como un vagón de tren algo por el estilo pero de unitario digamos un solo vagón que transitaba por estas calles y que trasladaban obviamente a las personas de Quinta Normal hacia el centro que era la zona esto era periferia el baño no sé hace cuatro siglos atrás o tres siglos atrás o incluso inicios del siglo XIX entonces el tranvía que en esa época era importante no sé específicamente qué fecha pero años 20 quizás años 30 quizás a lo mejor pero fue muy muy utilizado y también el sistema de trolleys que son los buses con sistema de electricidad en la parte superior que van a través de cables en Valparaíso todavía continúan casi como una forma turística acá en Santiago también hubo yo lo recuerdo principios de los 90 y el tranvía era un sistema mucho más anterior digamos mucho más antiguo y que bueno que ahora quedan sus vías como parte del recuerdo quedan sus vías como parte de estos trayectos y que nos hablan también de la zona histórica a la derecha está el museo de la memoria museo que habla de lo que fue la dictadura del año 73 hasta el año 89 de Augusto Pinochet que también es parte importante de la historia de nuestro país al fondo la infraestructura del metro Quinta Normal y el ingreso hacia este ese parque podríamos decir una zona pública por excelencia la Quinta Normal y como les decía a la derecha está el museo de la memoria donde hay muchos registros muchas fotografías videos de inéditos inéditos para la época que hace poco o hace unos años atrás recién salieron a la luz bueno todos esos archivos fueron recopilados y están acá en el museo de la memoria de marchas de detenciones que se realizaron en en esos años vamos ahora a continuar hacia el sur contorneando lo que es la Quinta Normal está el hospital San Juan de Dios a la izquierda y a la derecha todo lo que es la Quinta Normal que tiene museos por ejemplo un museo ferroviario muy bonito y ahora vamos a doblar hacia la derecha por esta calle que se me olvidó el nombre si no me equivoco los portales pero es una zona de museos y eso lo transforma en un lugar atractivo muy bien vamos a continuar doblamos hacia la derecha hacia efectivamente la avenida portales y ya nos vamos hacia el poniente de Santiago ya comienza a cambiar un poco el rostro a la derecha la Quinta Normal hacia la izquierda la dirección general de aeronáutica civil de Chile ya las avenidas comienzan a ser más amplias porque son sectores no nuevos pero no de la época del centro de Santiago a la izquierda la casa de moneda de Chile a la derecha la Quinta Normal estamos viendo como la parte de atrás el rostro externo de la Quinta Normal que no es el rostro de la zona interior y aquí ya se acaba la Quinta Normal y comienzan los edificios años 60 70 quizás por el estilo que tienen muy cerca está la Villa Portales también tradicional Villa de clase media ahí veíamos el recorrido 514 yendo hacia la comuna de Peñalolén y nosotros ya estamos acá en calle Las Acacias vamos a pasar lo que es la autopista General Velázquez ya estamos en la avenida General Velázquez ya estamos llegando hacia la ya lo que nos marca un límite hacia el hacia el poniente vamos a llegar hasta la avenida Las Rejas de ahí vamos a llegar a la parte final de este extenso recorrido por cruzando toda 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 la ciudad de Santiago de Santiago de Chile la ciudad más antigua del país que hoy alberga a muchas personas con estas construcciones en alturas y mucha gente se quiere ir la verdad de Santiago yo soy santiaguino de corazón amo mi ciudad no estoy viviendo acá y cuando uno se va valora aún más las cosas valora aún más lo que tiene el acceso a bienes el acceso a servicios que la verdad uno lo ve como algo material quizás pero a veces escucha que es necesario sobre todo en salud sobre todo en salud conseguir especialistas en Castro en Chiloé donde vivo es muy muy difícil hay que ir a Puerto Montt eso significa gasto significa tiempo cosas que aquí en Santiago están a la mano como yo nací acá crecí acá tengo ambas visiones y la verdad es que en ese sentido Santiago tiene muchas cosas buenas educación acceso a poder colocarse metas digamos altas que en Chiloé existe pero deben venir para acá deben venir para acá o sea hay sacrificios de por medio y eso es triste es parte del contraste que uno ve continuamos por calle nueva imperial ahora ya dejó de llamarse portales pasa a llamarse nueva imperial hay desniveles muy importantes hay un estadio a la izquierda fuera de cámara hay sectores residenciales hacia ambos costados también nosotros como vamos en ánimo de paseo la gente nos sobrepasa por la izquierda calle gaspar deurense y continuamos ahora hacia la avenida Las Rejas tradicional también avenida de la ciudad de Santiago calle Aptao mire Aptao localidad de Chiloé y ahora vamos a pasar la calle Obispo no sé cuánto era un nombre muy muy extenso no alcanzé a leerlo digamos velocidad que vamos que vamos en la velocidad digamos estándar dentro de ciudad que la máxima son 50 km por hora nosotros vamos a 40 ahí pasa el recorrido 512 son recorridos muy similares la 508 la 505 la 511 la 514 recorren prácticamente de extremo a extremo la ciudad solo que por diferentes arterias pero parten en Pudahuel por ejemplo y terminan en Peñalolet hemos llegado ya a la avenida de Las Rejas vamos a doblar hacia la izquierda pasamos sobre un cable que me imagino va sin corriente y vamos a continuar aquí a la derecha aquí donde yo tengo el riesgo de perderme la verdad hace muchos muchos años que no vengo por estos lugares entonces entonces vamos ahora miren la avenida de Las Rejas que amplia que está con un corredor también para los buses del Transantiago y acá tenemos que doblar hacia la derecha vamos con Google Maps voy con mi asistente que no quiere hablar que me acompaña desde la provincia de Chiloé y vamos ahora a continuar por calle Dorsal hacia el poniente vamos a pasar por toda la comuna de Pudahuel hasta la zona prácticamente de Nea que es una zona empresarial nueva nueva para mí pasamos calles Los Ceviles seguimos por Dorsal zona netamente residencial de nuestra comuna clase media podríamos decir bueno la clase media es muy amplia en Chile pero yo definiría este sector como clase media está la clase media acomodada está la clase media baja hay todo tipo de clase media yo creo que somos uno de los países con más clase media el grueso de la población chilena es clase media somos clase media bueno estamos ahora en avenida en Isla Decepción con Dorsal debemos continuar hacia el poniente por calle Dorsal hay un colegio acá colegio de Roberto Godoy ya estamos muy cerca de la parte final de este trayecto desde la comuna de Peñalolén hasta la comuna de Pudahuel cruzando toda toda la ciudad de Santiago una aventura en día domingo donde está todo despejado pero la verdad ya llevamos no sé más de una hora recorriendo la capital chilena vamos a esperar que el semáforo cambie se demora bastante la verdad muy extenso los semáforos me imagino me imagino las personas quieren trasladarse todos los días hacia el centro o hacia principalmente las fuentes laborales se ubican en Vitacura Providencia Las Condes y trasladarse desde acá hacia esos lugares es una odisea como es domingo hay muchas ferias libres ventas de empanadas helados artículos de aseo de todo de todo pueden encontrar en una feria ropa también una feria libre que tradicionalmente por lo menos acá en Santiago se colocan los fines de semana principalmente también están en los días de semana pero el fin de semana es cuando se presenta una mayor presencia de personas otro lomo de toro vamos a pasar calle Pardo Villalón continuamos por calle Dorsal y vamos a llegar hacia allá lo que es toda la zona de Neptuno Claudio Zúñiga con avenida Dorsal venta de pollasado chorrasco locales máquinas para hacer ejercicio o sea más que máquinas son juego en el fondo son para fomentar la manualidad y las actividades físicas estamos ahora en el metro Neptuno de la línea 1 esto sí existía cuando yo era pequeño el metro Neptuno pero era todo incógnita que existía para allá bueno ahora se puede ver ahora sí se puede ver con extensión metro Neptuno antiguamente los los logos de las estaciones tenían que ver con la temática de cada lugar y obviamente Neptuno si no me equivoco tenía que ver con con alguna mitología de otros de otras latitudes pero ya inmersas acá por avenida Neptuno vamos a esperar el cambio para que podamos continuar a la derecha están los talleres del metro de Santiago el metro de Santiago tiene está la línea 1 la línea 2 la línea 3 la línea 4 el 4A la línea 5 y la línea 6 pronto se va a construir la línea 7 o sea ya tenemos prácticamente 7 líneas y a la derecha está todo lo que son los talleres del metro esta es una zona se podría decir el backstage del metro de Santiago la parte que no se ve y que vamos a continuar sin ver porque hay una reja impresionante que no nos dejan ver hacia el interior y con sistema eléctrico para que nadie pueda subirse una protección increíble y a la izquierda está todo lo que era Mundo Mágico yo alcancé a ir a Mundo Mágico Mundo Mágico era un parque temático ahora es un sitio prácticamente Iriazo bueno se instalan circos pero los circos son temporales pero quedó prácticamente como un gran sitio Iriazo aquí me imagino van a existir edificios quizás más adelante estamos ahora por la avenida general Oscar Bonilla a la derecha en los talleres del metro hacia la izquierda todo lo que era el parque Mundo Mágico y más hacia la izquierda la ruta 68 que conectaba el paraíso Viña del Mar con Santiago vamos a continuar nosotros hacia la zona poniente de la capital en calle general Juan Buendía con avenida general Bonilla hay canchas de fútbol también hacia la izquierda hay canchas de tenis o yo lo veo como cancha de tenis bueno y aquí muy cerca está el metro Pajaritos y ya pasamos esa zona pero muy cerca está el metro Pajaritos y ahí se ha construido hace unos años atrás un terminal de buses intermodal donde uno del metro puede acceder rápidamente a Viña del Mar Valparaíso y viceversa llegar hacia ese lugar y desplazarse rápidamente hacia otros sectores de Santiago mediante el metro vamos a esperar acá nosotros vamos más tranquilos así que vamos a dejar pasar a todos los vehículos hacia la izquierda debemos recorrer harto por la avenida general Bonilla recordemos que estamos imitando el recorrido de buses urbanos 514 de la micro 514 del sistema red de transporte público metropolitano de Santiago digamos estamos en las zonas ya lejanas del centro ya nos hemos alejado bastante de la zona histórica de Santiago y todo lo que usted ve hacia la derecha son zonas netamente residenciales estamos en calle Chicago con general Bonilla conociendo junto a ustedes recorriendo junto a ustedes la ciudad de Santiago arriba de un vehículo imitando el recorrido de de micro 514 bus urbano calle gabriela mistral y ahora hemos llegado a la intercepción de avenida general Bonilla donde está la calle avenida teniente cruz de manera perpendicular y hacia la izquierda está la estación del metro Barrancas línea 5 del metro de Santiago está el estadio también por acá municipal de Pudahuel y vamos a continuar ahora el recorrido hacia la ya la parte final ya estamos muy cerca del final de este largo viaje desde Peñalolén hasta Pudahuel ya estamos llegando bueno siguen las canchas de fútbol hacia la izquierda hartas canchas de fútbol acá que imagino se deben arrendar para no sé jugar después del trabajo no sé o un día sábado un día domingo vemos estos edificios tradicionales del año 60 70 son edificios antiguos no forman parte digamos de un Santiago nuevo sino que bueno hasta acá ha crecido la ciudad quizás en aquellos años Pudahuel es una comuna tradicional inmersa totalmente en la ciudad hace muchos años que dejó de ser algo lejano apartado y antiguamente se llamaba Barrancas por ende la estación del metro también se llamaba Barrancas hay una canción de Víctor Jara de la canción Luchín que habla de como bueno él inventaba digamos que Luchín era un niño que tradicionalmente era una imagen de esta zona de Santiago y que deambulaba por los techos por los techos de Barranca por los techos de Pudahuel el ahora Pudahuel vamos a llegar ahora hacia la calle el salto con avenida general Oscar Bonilla que es la avenida que hemos estado recorriendo la verdad prácticamente en su totalidad a la izquierda a lo lejos se aprecia la ruta 68 el camino a Viña del Mar Valparaíso y todas esas localidades del gran Valparaíso hoy a domingo mucha gente haciendo deporte calle el cruceiro avenida La Estrella ya debemos estar atentos para doblar la verdad yo me saco el sombrero por el chofer del recorrido 514 ¿cuánto se debe demorar? dos horas yo creo en recorrer todo desde Peñalolena hasta Pudahuel y eso que no es el recorrido más extenso del Transantiago hay otros que es no sé la 201 desde la zona norte hasta la zona sur el recorrido 421 de Maipú hacia prácticamente el estadio San Carlos de Poquindo en la parte superior de Santiago y hay otros recorridos también se me van digamos de la memoria pero que también son muy muy extensos y este es uno de los más extensos pero no el más digamos el que conecta puntos lejanos sino que es extenso pero no uno de los más extensos de la ciudad de Santiago imagines horas y horas arriba de de un bus acá tenemos que doblar hacia la derecha hay un pequeño monte acá y vamos a tomar calle Federico Errazuriz hay un centro de salud familiar un CESFAM a la izquierda hay una feria bueno tenemos que desviarnos entonces hoy es domingo como les decía obviamente el recorrido acá se desvía ahí no indican para poder estacionarnos pero nosotros vamos de paso miren ceviche que rico ceviche mariscal vamos a desviarnos no sé cuál es el desvío natural del recorrido 514 estamos imitando al recorrido 514 no sé si será por acá pero nos vamos a desviar de todas maneras para conocer más de la zona interior de Pudahuel estas casas como decimos acá en Chile pareadas vamos a continuar nosotros con el recorrido desviado otro desvío más el otro fue porque se me pasó y ahora es un desvío obligatorio porque hay una feria libre al ser día domingo uso de la energía solar por parte de los ciudadanos acá qué tal será su efectividad bueno hay que preguntarle a los vecinos uno puede tener una opinión pero yo por lo menos no desconozco la efectividad de la energía solar vamos a continuar estamos en calle corona sueca con calle creta y vamos a doblar a la derecha calle serrano ya para volver hacia el recorrido natural vamos a esperar acá para continuar nuestro trayecto uy pensé que era toda la calle hacia el norte no es así porque tiene dos pistas a la izquierda pensé que esa era la pista digamos que va hacia el sur calle aristóteles ahora con avenida serrano y vamos ahora a retomar el recorrido habitual del bus 514 hacia la izquierda de su dispositivo por calle San Pablo San Pablo antiguamente tengo entendido que era el camino original hacia la costa ahora ya es una avenida muy amplia uy vamos ahí el bus son unos maestros los choferes de buses acá en Santiago giran en en pocos metros no la verdad son estoicos primero por aguantar recorridos tan extensos como este y también por doblar por calles tan pequeñas por el centro de Santiago que tiene calles pequeñas estos lugares si bien es cierto son relativamente nuevos versus el centro de Santiago no son lugares en el que en el fondo sean recientes no con calles tan amplias vamos a doblar hacia la izquierda por calle San Pablo vamos a esperar que tengamos la oportunidad para doblar en el sur ya me hubiesen dejado pasar hace rato acá no al ser la ciudad tan grande la gente es más estresada está más estresada los proyectos son más largos la espera es más larga entonces acá debemos doblar hacia la derecha hacia calle el tranque doblamos hacia el tranque continuamos por estas zonas son un poco más nuevas por el tipo de construcción no más uno saca de esa reducción hay el tranque con camino del bajo zonas netamente residenciales de la comuna de Pudahuel en la parte norponiente de la ciudad de Santiago al sur eso sí del río Mapocho estamos en calle ahora teniente Cobo con el tranque ya estamos a minuto nomás de finalizar este extenso viaje desde Peñalolén hasta la comuna de Pudahuel cruzando todo todo Santiago calle Morro de Arica tuve la oportunidad también en algún momento de conocer el tradicional Morro de Arica allá en el extremo norte del país y ahora estamos en calle Cerro La Campana La Campana perdón Cerro La Campana claro ahí en la comuna de Olmue se ubica el Cerro La Campana ese no tengo la oportunidad de conocerlo en algún momento espero que sí vamos a continuar calle el tranque edificios también hacia la izquierda muchos baches en la vía muchos baches en la vía yo creo que este recorrido de extremo a extremo deben ser unas 3 horas si es a las 8 de la mañana o 7 de la mañana 3 horas fácil vamos a continuar para que el camión pueda doblar calle María Angélica con el tranque calle Santa Victoria hay un supermercado acá a la izquierda el Econo pero está abandonado ya no existe esa cadena acá hay un bus el 407 que va hacia las Condes estos ya son barrios más populares digamos populares pero tradicionales no son barrios nuevos para la historia de Santiago sí lo son pero para la historia contemporánea no tanto hay gente de esfuerzo hay gente de sacrificio hay colegios también a la izquierda hay gente que tiene que trasladarse horas y horas para ir a trabajar es parte lamentablemente de la realidad de muchos chilenos no tan solo quienes viven acá sino que de todos los sectores de todos los rincones calle Río y Tata ahora a la derecha una construcción muy grande no sé la verdad de qué es pero se ve que es nueva que todavía no está terminada debe ser algo relacionado con la salud no lo sé calle José Manuel Guzmán hacia la izquierda vamos a transitar por acá avenida José Manuel Guzmán Riesco con Río y Tata y ahora continuamos hacia la zona sur a una avenida esta sí que es amplia esta avenida sí que es amplia con la afuera en todas las calles así sería espectacular ya es una zona un poco más de empresarial canchas de fútbol buses desplazándose del sistema red hay un colegio acá que es para acá Australis otro lomo de toro más otro sobresalto más calle María Angélica nuevamente pero esta vez con la avenida José Guzmán vamos a ver aquí tenemos que doblar hacia la derecha porque hay arriba arriba y ahora doblamos hacia la derecha por calle Salar Surire un salar del norte que tiene su homenaje acá con con el nombre de la calle esto ya esos sectores me tincan más nuevos quizás dos mil hay huertos comunitarios acá bueno Santiago ha tenido que crecer por obligación digamos hacia estos lugares algunos más nuevos otros no tanto lo digo digamos por lo que uno ve por la construcción de las viviendas a lo mejor estoy equivocado a lo mejor esos sectores incluso más nuevos o incluso más antiguos vamos a continuar calle Río Clarillo hacia la izquierda calle Poique con Río Clarillo Río Clarillo la última calle de este recorrido extenso por la ciudad de Santiago y ya hemos llegado al final de este largo viaje desde la comuna de Peñalolén hasta la comuna de Pudahuel cruzando toda la ciudad de Santiago llegando cerca al aeropuerto hay un avión ahí ya despegando habitualmente esta imagen es tradicional de la comuna de Pudahuel o por lo menos se cree que es tradicional porque el aeropuerto está en esta comuna así que ya hemos llegado al final ya hemos pasado todo lo que es calle Río Clarillo es decir continuamos digamos porque hay Río Clarillo pero ya estamos llegando prácticamente a la parte final de este viaje cruzando toda toda la ciudad de Santiago desde la parte oriente hasta la zona poniente desde Peñalolén hasta Pudahuel ya estamos en el parque Enea llegando prácticamente a la avenida Américo Vespucio donde está el terminal de la empresa Metbus donde llega el recorrido 514 que hemos imitado durante este recorrido así que espero que lo hayan disfrutado eso fue un recorrido extenso espero que sea del gusto de ustedes el ir conversando y recorriendo nuestra ciudad me despido y a todos ustedes les deseo una buena noche una buena tarde un buen día para quienes nos ven a quienes siguen este canal de youtube así que muchas gracias será hasta la próxima chau 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 chau